Un balance de positivo han dejado las oleadas de seguridad en Transmilenio. 225 personas han sido capturadas en el sistema durante los últimos 20 días. Las requisas sorpresivas en estaciones y portales del sistema permitieron además incautar 1.738 armas blancas y 2.284 gramos de estupefacientes dentro del sistema. Dentro de las 225 personas capturadas hay 21 menores de edad que tienen prontuario delictivo por hurto y lesiones personales. Las oleadas de seguridad continuarán en las troncales de sur, centro y norte de Transmilenio.